Nos vinimos hasta Caballerizas Don Cristóbal en el Hotel Claro de Luna en Monteverdi para que usted nos acompañe a disfrutar con los amigos de a caballo una hora en la hípica en Costa Rica. Desde este punto vamos a ver caballos. Bienvenidos a una tarde más de caballos. En este su programa Hablemos de Caballos y Más. Por la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica como lo es Radiopuerto TV. Nos vinimos hoy a Monteverde, el último cantón de la provincia de Punta Arenas para que usted, amigo, conozca, aparte de la belleza que hay aquí, los caballos que son de primer nivel con nuestro amigo Don Johnny Guzmán. Buenas tardes, Johnny. Un placer, Don Aldo Signini. Bienvenido. Hola, gracias, Johnny, por permitirnos estar hoy aquí. Que sabemos de antemano lo que conocimos a un gran personaje para mí que había aquí, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria. Ese señor que montaba caballo, que montaba toro, que le gustaba bailar como era Don Cristóbal Guzmán, tu padre. Muchas gracias. Que Dios lo tenga en la gloria. Así es, esto es herencia de él, es cultura que trascendió a que todos seamos caballistas hasta mi hija Mandaluna, que es sin lugar a dudas una potencial caballista. Qué bonito eran aquellos tiempos cuando tu papá, que en paz descanse, comenzaron a inculcarte eso de los caballos que nadie sabía que en Monteverde existía. Porque tu papá comenzó en la Junta de Avangares. Mi papá es avangareño, orgullosamente. Igual que yo, es también parte de, siento mi tierra. Y significa, Giovanni sí, algo que realmente mi papá inculcó en Monteverde. Yo pensaría que sería el primer gran caballista, un hombre, como dice nuestro amigo Oscar Rey, de a caballo, de esos que ya no habemos, de que no hay, de que usaban el caballo como medio de transporte. Era realmente un placer para papi el tardiar. Y entonces era un personaje que todas las tardes lo veíamos en el centro de Santa Elena, disfrutando su caballo, tardeando. Era algo que realmente amaba. Johnny, ¿nace esa pasión tuya por los caballos, por tu papá? No, algo que sería, pienso que es genética definitivamente. Definitivamente, mi mamá es una palmareña que no sabía de caballos, acompañó a papi en toda su vida. Pero definitivamente papi era un hombre de caballo. Él todos los días de su vida andaba a caballo. Para él decirle, todavía en sus 80 años, papi, si querés ir a la Junta, ¿vas a montar o vas a ver? No, 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 Dios guarde. ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo ir solo a ver. ¿Cómo se llama aquí el caballo? El zafiro. Claro, mi papá lo disfrutó inmensamente. El último caballo que tuvo papi fue secreto. Este que ahora vamos a ver, vamos a exhibirlo. Luis lo va a montar. Un caballo hermoso también, papi. Tuvo esa gracia, tuvo esa mano. Siempre los caballos de papi con mucha energía, con mucho fondo. Porque mientras nosotros hacíamos un tope, papi hacía tres. Él nos alcanzaba. Mientras tomábamos un whisky, una cerveza, papi ya le daba la vuelta y llegaba otra vez donde estábamos nosotros. Qué importante es eso. Que en Monteverde, aparte de tu papá, existía para mí otra persona que crió y sacó muy buenos caballos, que fue don Emiliano Arguedas. Claro. Que de paso sacó buenos caballos que se importaron a México, que salieron fuera del país, que todavía existen caballos aquí en Monteverde, sacados por él de buena genética, donde él comenzó a sacar buenas crías. Definitivamente, mi padrino Emiliano, orgullosamente, un gran señor, una familia maravillosa de Monteverde, que contribuyó mucho y sigue contribuyendo como criador, porque realmente han salido muy buenos caballos. Y hablamos de historia, hay que mencionar, y lo quiero hacer a don Lindón Rodríguez, un hombre también de esos de a caballo. Ya es un señor que anda arriba de sus 80 años, pero qué alegría, y cómo disfrutan los caballos. Definitivamente, en algún momento, ahí fue don Pablo Smith, que también ahora se nos retiró de caballista. Pero sí, en la historia hay que definitivamente hablar de don Aurelio Bello también, y de don Emiliano, absolutamente. Hay un cambio, hace como unos 20 años, cuando llega don Luis Alfaro, a Monteverde, de esa descendencia de los Alfaros, de jinetes de a caballo, de esos buenos, como decimos nosotros, y comienza a hacerse un cambio en Monteverde, en la parte quina. Don Luis Alfaro, sí, en ese tiempo no teníamos realmente un adiestrador en Monteverde. Don Pablo Smith, mi papá y yo, en ese momento dijimos, estábamos entusiasmados realmente con meternos en la cría y en el adiestramiento de caballos. Y dentro de las posibilidades que teníamos apareció don Luis Alfaro. Y gracias a Dios, ya hoy día lleva más de 20 años en Monteverde. Y cómo ha producido, ha hecho caballos, han salido muchos caballos de Monteverde. Pero sí, vino a ser alguien que marcó un antes y un después, realmente en el desarrollo de la actividad equina. Impulsada, sí, por mi papá, por mi persona, por don Emiliano, por estos señores que mencioné, pero en donde definitivamente el adiestramiento y el aporte que ha hecho Luis para tener caballos con buena disposición, con buen adiestramiento, con buena disciplina en alta escuela, porque hemos tenido realmente el placer de disfrutar de alta escuela hecha en las manos de Luis. Sí, sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo, también donde Luis llegaba con aquel caballo tuyo, blanco, lo paraba en medio redondel y de manos brincaba tres veces, daba gusto verlo. Yo creo que es la diferencia que existe entre Luis y los demás hermanos, la alta escuela que a él le gusta y que trajo aquí a Monteverde. Esa dinastía de los Alfaro, porque Dios tenga la gloria a Juan Alí, que siempre lo decía como la dinastía, porque como adiestradores, como maestros, como gente que realmente adiestra caballos, maravillosos, todos tienen su estilo, en este caso Luis se ha metido un poco más a la alta escuela, pero Dios mío, realmente yo admiro muchísimo a don Roger Alfaro, que señor, que caballero, a Heiner, desde luego el macho, quien tiene el currículum de él en Costa Rica. Y gracias a Dios sí tenemos a don Luis Alfaro todavía en Monteverde, que como vos dijiste y lo resaltaste, ha sido muy importante para el desarrollo de la actividad en Monteverde. Sí, yo creo que hoy nuestros amigos televidentes van a tener el gusto de ver caballos de primer nivel, porque todo el mundo se imagina a Monteverde esta zona de montañas, de vegetación, de otras riquezas, no de esta que es tan fuerte como los caballos que la gente va a decir, pero Monteverde, caballos, no, aquí hay caballos de primer nivel. Johnny, aparte de eso, hay un hotel claro de luna, que está detrás de todos los proyectos que ha realizado. ¿Qué ofrece Claro de Luna a nuestros clientes? Lo que queremos realmente es dar un buen servicio, ofrecer amistad, eso que ofrecemos los ticos, es un hotel con amplios jardines, con atardeceres, donde podemos disfrutar realmente de la tranquilidad, e igual que en todo Monteverde, desde la naturaleza. Y además de eso, hoy en este programa maravilloso de Hablemos y Caballos sin Más, decirlo e invitar también a las familias costarricenses que disfrutan de la actividad de Quina, pues que también es un lugar que tiene cuadras, en donde pueden traer su mascota, venir, hospedarse con nosotros, y por qué no salir a atardear en una tarde maravillosa como la de hoy, andar y recorrer algunas de las calles de Monteverde. Que yo creo que eso es muy bonito, porque tal vez hay una pareja que quiere venir a andar a caballo a Monteverde, no tiene donde guardar su caballo. Claro, de luna le está ofreciendo esa gran oportunidad de hospedaje, tanto a ellos, como hospedaje al caballo, que eso yo creo que en muy pocos lugares, pues se da. Para los que no quieran dejar la mascota en la casa, ¿verdad? Entonces sí, ofrecemos hospedaje para los caballos, y estamos absolutamente a la orden y para servirles. ¿A qué número pueden llamar al Hotel Claro de Luna? 26 45 5269, es el número al que pueden llamar, 88 42 99 40, y ahí podemos recibir las llamadas y atenderles. Aparte de eso, Monteverde ya, porque sabemos que nuestros amigos quieren ver caballos, ya Cantón, ¿se espera bastante de Monteverde como Cantón? Desde luego, y los retos son grandes también para desarrollarlo bien, hablar de la necesidad de un plan organizacional, ¿verdad? Que nos permita a nosotros desarrollar la parte urbana adecuadamente, ese es el reto de Monteverde. Ahora con carretera, decirle a los costarricenses que tenemos una carretera pues en buenas condiciones, todavía falta por construir y hay mucho más, pero tenemos asfalto, una faja asfáltica que ya no impide que cualquier automóvil o cualquier costarricense pueda visitarnos. Así igual, volviendo a la actividad de Quina, echar su caballo al trailer o al camión y visitarnos, ya estamos realmente con mucho más posibilidades de recibir turismo nacional e internacional. Johnny, primero agradecerte, agradecerle a nuestros amigos, que no se despeguen, porque hoy van a ver un programa con caballos de muy primer nivel, donde vamos a tener caballos de costarricense de paso, vamos a tener una española, vamos a tener un programa muy interesante, y yo creo que usted no se puede perder ni se puede quitar de la pantalla, porque Johnny, invitamos a la gente a ver caballos. Aquí alrededor de nuestros amigos, esta gente maravillosa que hoy nos va a acompañar, que es parte de lo bello de la actividad de Quina, disfrutar esta cultura con buenos amigos, como lo sos vos, Giovanni, como lo es nuestro amigo Kendall, bienvenidos y a todos los costarricenses, invitarlos a venir a Monteverde, un lugar maravilloso. Bueno, vámonos. Johnny, iniciamos esta bonita pasarela, disfrutando este precioso clima, con este hermosísimo ejemplar, de nombre secreto, su padre, Saharaf, su madre, Mistral, Mistral, es un caballo blanco, de raza costarricense de paso, 14 años, su propietario, Ana Isabela Guzmán, mi hija, Ana Isabela, está en la casa, el caballo prácticamente, y Luis Alfaro, el montador, qué bonito ejemplar, estamos viendo en pantalla, mi amigo Johnny, hablarnos un poco, de todas las características, y la historia, porque todos los caballos, tienen una historia diferente, entonces creo que ese caballo, tiene una historia especial. Definitivamente, secreto de amor, como le dice Isabela, fue el último caballo, de mi padre, el último sacado, totalmente acá, en la caballeriza, y el último, que él tuvo la oportunidad, de disfrutar, ya es un caballo, de 14 años, un caballo maduro, papi, murió hace unos 5 años, pero, tuvo la oportunidad, de disfrutarlo, en muchos topes, un caballo, muy disciplinado, muy centrado, un paso fino, legítimo, con una silla exquisita. Bueno, 14 años, pero si lo vemos, en su morfología, un caballo, que parece un potranco, con unos brillos increíbles, hacia el frente, marcando, lo que bien sabe hacer. Así es, un paso fino, definitivamente, y tan noble, que mi hija, que tiene la menor, 4 años, lo monta. Sí, es una belleza, en realidad, lo que estamos viendo, es un caballo, muy bien definido, y qué importante, es el cuido, Johnny, qué importante, porque aquí se refleja, vemos caballos, de 14, 15, 18 años, que dependiendo, en la mano que estén, podemos verlos, como quien dice, popularmente, en estas carnes, con una energía, con un pulso, hacia adelante, y lo más importante, qué silla de caballo. Sí, los amamos mucho, los queremos mucho, los cuidamos, y eso se refleja, eso se siente, el animal lo agradece, y uno, pues la bondad, que le da Dios, para poder disfrutar, de animales, tan maravillosos, como son los caballos. ¿Se puede decir, que este ejemplar, fue uno de los padrotes, de los inicios, de tu papá? Mira, pues sí, fue el último, realmente, él decía, mi padre, que uno, uno no ocupa, muchos caballos, en la vida, realmente, lo más importante, es disfrutarlo, siempre va a haber, uno mejor, y alguno peor, que el que uno tiene, lo importante, es sentirlo, y amarlo, disfrutarlo. Yo creo que, con este hermosísimo, ejemplar, don Johnny, tenemos mucho que ver, en esta hora, de la hípica, en Costa Rica, sigamos viendo, más caballos. Así es, muchas gracias, cantar. Qué bonita, Potranca, estamos viendo en pantalla, mi amigo Johnny, Habana, su padre, el terrorista, una costarricense de paso, de escasos, cinco años de edad, su propietario, el señor Luis Alfaro, y quien la monta, don Luis Alfaro. Así es, una yegua, preciosa, valla, crines negras, con cordón de mula, que, pues sí, para muchos, es una buena muestra, que significa, un animal bueno, sin que sea, sin que sea una regla, pero, realmente, para algunos señores, es una característica importante, una yegua con buena movilidad, mucha nobleza, muy limpia, en su cuello, en su cara, muy femenina. Muy femenina, que es una de las cosas, que más nos gusta ver, esa representación, de la parte noble, la parte bonita, la parte elegante, esos ojos, esos ojos achinaditos, diría mi abuelo, que marcan diferencia, ese lucerito, que marca diferencia, y una capa, muy importante, una capa, que ha estado siendo, en los últimos años, muy perseguida, internacionalmente, y que se nos la llevan, como quien dice, volando de Costa Rica, ¿verdad? Así es hermosa, los caballos vallos, las yeguas vallas, como esta, realmente, es una capa, muy linda, escasa, por cierto, y una yegua, que como la vemos, se crece, tiene un cuello de cisne, ¿verdad? Una yegua, que al salir de su cuadra, se alegra, realmente, se come el picadero, con su energía. Esa posición de cuellos, es algo muy importante, hablarme amigo Johnny, se dice, que cuando el cuello, está bien puesto, porque hubo un buen proceso, de bozal, un buen adestramiento, que hubo tiempo, que hubo paciencia, para sacar, no solamente, elevaciones, sino también postura, en los animales. Definitivamente, las flexiones, ¿verdad? La posición de la cabeza, como dicen los españoles, al ramene, ¿verdad? No puede estar viendo hacia arriba, ni tampoco metida en el freno, la posición de la cabeza, de esta yegua, la hace crecer, y se ve muy hermosa. No, yeguas, con caras muy definidas, y con esos cuellos, bien perfilados, esos cuartos, bien definidos, esos barriles, y como lo estamos viendo, en pantallas, amigos televidentes, creo que es un animal, de lujo, que dichosamente, está en este hermoso lugar. Así es, para bondades, y disfrute, de la gente, de Monteverde, y en este caso, de los televidentes, de Hablemos, de Caballos y más. Sí, claro que sí, tiene mucho, mucho, mucho que hablarse, de este bonito animal, y también, muy interesante, la postura de sus orejas, siempre se dice, que las orejas, son el reflejo, de la mano, prácticamente, que van atentas, a las órdenes del montador, donde el jinete, va haciendo su labor, va recogiendo, va aflojando, va recogiendo, va aflojando, y eso marca, que el caballo, va entendiendo el ejercicio, y va dispuesto, con sus orejas. Es definitivamente, un caballo, bien llevado en las manos, eso es lo que llamamos pulso, el contacto, de las manos, con la boca del animal, para transmitir energía, para realmente, decirle, que es lo que se quiere ver, mucha sensibilidad, son animales, muy suaves en su boca, y realmente, más que brusquedad, se trata de sensibilidad. Bueno, sigamos viendo, más bonitos ejemplares, directamente, desde este bonito lugar. Continuamos, gracias, a Hotel Claro de Luna, Mercucho, Padre Gitano, Coqueta, La Madre, Un Rosillo, Costarricense de Paso, Quieno Monta, Johnny Guzmán, y el mismo propietario, un caballo, de 20 años, ya Luis. Si, este caballo, efectivamente, mi amigo, tiene 20 años, y usted lo ve, con la energía, como ver un pocho, bueno, ahí se puede ver. Tuve la gran dicha, y placer, de conocerlo chiquitito, fue mío también, yo lo traje a esas cuadras, y se lo vendí a mi amigo, y hoy por hoy, sigue disfrutando de ese animal, después de 20 años. Bueno, un caballo, de los primeros, el primer caballo, que sacó ese, gran amigo, don Emiliano, Argueas, que para él, el cordial saludo, para él y toda su familia, su suegra, de 106 años, ya, va a cumplir próximamente, de ese caballo, que decimos, 20 años, un caballo, morfológicamente, si lo vemos, que los caballos, bien cuidados, esa es, una prueba de eso. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Aldo, ese caballo, usted lo ve, con un lomo, súper fuerte, redondeado, un cuello, que no está caído, anda bien de aplomos, lo que usted dice, estoy de acuerdo, es un caballo, que seguro, por su cuido, por su misma, genética, rusticidad, es un caballo, que se mantiene muy bien. que viene de la línea gitana, esos grandes caballos, que yo creo que, que yo ni, que tengo, bueno, yo tengo ya 20 años, de conocerlo, y creo que hacer, que habrá disfrutado, casi toda la vida, y si lo vemos, morfológicamente, ese rocillo bonito, de pieza a cabeza, con esos anteriores, y posteriores, bien macizos, aún así a la edad. Efectivamente, Aldo, si usted le ve, el posterior a ese caballo, el corbejón, ese caballo, es un potro, y estamos hablando, que es 20 años, y vea lo moverse, un caballo, que es muy inquieto, un caballo, que es difícil, lo viene a controlar, por sus mismas ganas, y Johnny, súper feliz, con el caballo, siempre es el preferido de él, siempre me ha contado lo mismo. Sí, siempre, y hemos hablado, fuera de cámaras, que es un caballo, que Johnny disfruta, goza en topes, en cabalgatas, en exhibiciones, que lo ha llevado, en muchos lugares, porque es un caballo, que ha dado, de qué hablar, en varios lugares. Sí, efectivamente, lo decía, el finado Juan Alí, un caballo, que tiembla, un caballo, que se repinta las venas, con ese caballo, de la energía, del garbo, que ese caballo tiene, lo muestra, en sus andares, cuando se reúne también. Sí, y, como decía, también mi amigo Isaac, de esos caballos, sangrinos, ganosos, de que uno se sienta, y si no se acomoda, también, que eso quita. Sí, sí, sentir, como se dice, sentir que el caballo, te lleva, y no yo llevo el caballo, porque cuando hay que andar, arreándolo, es yo llevo el caballo, ahí este caballo, te lleva. Sí, sí, que yo creo que hoy, nuestros amigos televidentes, pues, pueden quedarse, en el lugar donde estén, porque van a ver, parte de los caballos, que hay en este lindo lugar, y esto, todo gracias, al Hotel Claro de Luna. Continuamos, con el gringo, padre Odín, madre La Roja, un chele, costarricense de paso, de cinco años y medio, niño Monta, Luis Alfaro, y quien me acompaña, su propietario, don Orlando Trejo. Buenas tardes, don Orlando. Buenas tardes, don. Es un placer, tenerlos por acá, y, espero que no sea, la última vez, que vienen a Monteverde. No, no, de antemano, ha costado, pues, estar aquí, para realizar un programa, desde este lindo lugar, porque sabemos la calidad de caballos que hay, pero hasta, este Orlando, que usted tiene, que yo, me decía, fuera de cámara, que entra en un chele, pero ya en esos chele pintos, por las manchas que él ya posee. Bueno, exactamente, él es un, un chele, con ciertas pintas, y, nos, en lo personal, me encanta su, su elegancia, es un caballo, por su tamaño, considero que tiene un tamaño, muy adecuado, anda alrededor de las 60 pulgadas, es un potro, como usted lo dijo, de cinco años y medio, creemos que todavía tiene mucho que dar, y, tal vez no es el mejor, pero también, considero que no es el más malo. No, no, así decía un amigo mío, y a paso, no, si lo vemos, el caballo morfológicamente, vemos unas orejitas atentas al jinete, un buen cuello, una buena zanca, buena cola, buenos movimientos, en anteriores y posteriores, y es un caballo, también, que tenemos que entender, que es un caballo, que está en un proceso de doma, eso es lo más importante, que Luis, no es de las personas, que agarra un caballo, y como dice, voy a amarlo, no, él tiene que ir esperando, y dando, lo que el caballo, le va a ir dando, poco a poco. Totalmente de acuerdo, Aldo, es, como le digo, es un orgullo, porque, tener un caballo así, tener la yegua, llevárselo al padrote, y sacar eso, yo creo que usted, con su experiencia, sabe que no es fácil, y, y para, uno como propietario, pues, es sumamente, orgullosamente, te digo que, ver un animal, de esa calidad, y con la poca experiencia, que uno tiene, sobre caballos, pues, ahí está, la genética, que nos dejaron, nuestro, gran amigo, nuestro gran, recortado, don Cristóbal Guzmán. Eso sí, que yo creo que eso, y lo vemos ahora, haciendo un café, con unos, como le dije yo, con unos anteriores, y unos posteriores, bien marcados, donde es un caballo, que yo creo que, a futuro, puede ser un, un buen competidor, en esas competencias, de trotadores, que hay, a nivel nacional, para que lo puedan llevar, a competir. Estamos con la idea, de llevarlo, vamos a prepararlo, para ver si, en una próxima competencia, lo llevamos, a ver que sale, pero sí, hay que madurarlo, un poquito más. Don Alando, muchísimas gracias, por permitirnos, a Radiopuerto, de la forma diferente, de hacer radio y televisión, en Costa Rica, exhibir su lindo caballo, en este su programa, Hablemos de Caballos y Más. Gracias a ustedes, por estar acá, y, como le digo, al principio, ojalá que no sea la última vez, Monteverde, de su casa. Bueno, continuamos, con más, desde este precioso lugar. Continuamos aquí, en Caballerizas, Don Cristóbal, del Hotel Claro de Luna, con Macarena, padre, Galeno 22, madre, Jalapeña Tercera, una española negra, de siete años, su propietario, Edwin Vega, Katia Rodríguez, e hijos, allá en Panamá, que de paso, le mando un cordial saludo, a Edwin, toda su familia, pues, de Hablemos y Caballos y Más. Macarena, de siete años, una española ya, que tiene ya sus días, de estar aquí, en Monteverde, Johnny. Una capa, negra, sabache, una yegua, de una morfología, estupenda, verdad, es realmente, realmente, impresionante, la altura, el barril, el tamaño, de este animal, vean las ancas, es realmente, muy poderosa, bien llevada, bien montada, por el maestro Luis Alfaro. Sí, Macarena, pues, una yegua, militar, como llamamos, como se llama, en España, de esas yeguas, con actitudes morfológicas, para una doma, clásica. Así es, ahí vemos, cómo Luis, va metiéndola, en este momento, en un paso español, la yegua, está todavía, en proceso de doma, verdad, ella tiene que pulirse, pero ahí ya vemos, cómo tiene la mecánica, verdad, para adelantar, alzando, sus anteriores, y, y ahí va, luego, vamos a ver, qué, qué sigue. Sí, una yegua, que Johnny y yo, desde sus comienzos, pues, desde que la trajo aquí, este, nuestro amigo, ven a Costa Rica, me dijo, que él quería ver, si la yegua, podía, comenzar a meterla, a ver a qué daba, porque confiaba, mucho en los montadores, de aquí de paso, Juan Diego, realizo el lomo, posteriormente, pues, sabemos, de las cualidades, que tiene Luis Alfaro, para la doma española, y la doma ese tipo, porque eso es lo que más le gusta a él. Así es, Luis ha tenido caballos iberos, hemos tenido caballos, costarricenses, de paso, en alta escuela, haciendo paso español, pasaje, corbeta, hemos visto, realmente, cosas maravillosas, en el adiestramiento, de Luis, y ahora, esta yegua, sí, ahí la vemos, reunida, y Luis está, sacándola, en este momento, al pasaje. Sí, una yegua, de siete años y medio, que si vemos, morfológicamente, para mí, una yegua, con todas sus características, una yegua preciosa. Preciosa, preciosa, realmente, don Edwin, debe estar, en Panamá, también disfrutando, va a estar cuando, cuando se pase el programa, pero sí, orgullosamente, debe estar feliz, don Edwin, de tener esta yegua, pues también, en buenas manos, verdad, como, como es el caso, que Luis, pues se ha desmerado, y la ha llevado, pues en un proceso, el cual está, en este momento, todavía, puliendo, verdad, esto no es una cuestión, de que, en tres o cuatro meses, o un año, ya ve una yegua, uno, con alta escuela, no, hay que madurarla, hay que pulirla, y ese es el proceso, en que, en que está realmente Luis. Y sabemos que, este tipo de caballo, es más difícil, también, Pladoma, porque es más lenta, no es como agarramos, un caballo, costalicense de paso, como decimos, que son más angios, y lo ponemos a repicar, y a trotar, esto es un poco más lento. Definitivamente, definitivamente, es un proceso, de maduración, es, es un proceso, que, difícilmente, vos ves una yegua, en alta escuela, o un caballo, antes de dos, tres años, hay que tener paciencia, y ya llega el momento, que el caballo, pues automáticamente, ya con una orden, cada, cada movimiento, que hace en este momento, esta yegua, obedece, a una orden, como vemos, de Luis, a nivel de, de piernas, a nivel de riendas, para que el animal, también, obedezca, y entienda, la orden, que se le está dando, bueno, yo creo que, después de este lindo, ejemplar, y el cordial saludo, otra vez, para mi amigo, Edwin y familia, seguimos, con más, gracias, al hotel, claro de luna, en Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana, siempre nos encanta, este segmento, porque podemos conocer, parte de la intimidad, de nuestros personajes, semana a semana, Don Orlando Trejos, Trejos Cabezas, que gusto, tenerte en Caballos y Más, un gusto, hombre agricultor, hombre de a caballo, que, de ese quisquilleo, que nos corre, la hípica, por las venas, prácticamente, como empieza, esa pasión, hablarnos un poco, de tu infancia, cuando comenzas, con la cuestión, de los caballos, bueno, pues mi niñez, un poco, accidentada, pero, de eso se trata, creo que la vida, lo va formando a uno, de acuerdo a, a sus vivencias, soy, de cinco, de cinco hijos, el menor, y, pues, desde la edad de ocho años, hay que trabajar, llevábamos leche a la fábrica, productores de queso, Montero Verde, entonces, era de a caballo, todos los días, debajo de los aguaceros, los temporales, lo que pasara, había que salir a caballo, no había otra, no había otra opción, aparte, de, de, pues, ese proceso, que creo que muchas personas, han pasado, que es trabajando duro, con sus padres, en la finca, buscando el sostén diario, ya, creces, adelantas un poco, y hoy por hoy, sos, uno de los pocos, agricultores, que quedan, en esta zona, bueno, es que, la zona, es una zona, que tiene un clima, muy, muy especial, muy particular, Monteverde, está ubicado, en la cordillera, volcánica, de Tilarán, estamos a dos kilómetros, de la división continental, entonces, el clima, es, un clima, muy, muy especial, y, de ahí, que la agricultura, es una de las, de las fuentes, de, de la economía, local, en sí, como productor, que, le ofreces, a esta hermosa comunidad, bueno, nosotros, tenemos, hace 20 años, un proyecto, de hortalizas, bajo techo, y, en el sistema, hidropónico, actualmente, tenemos, alrededor de, 200, 2,500 metros, bajo techo, y, producimos, en la forma, hidropónica, me decía, fuera de cámara, que, más o menos, producciones, antes de pandemia, hasta sacar, 2,000, y resto, de lechugas, por semana, más o menos, era el mal, de producción, correcto, que, en la, sí, nosotros, producíamos, entre 2,000, 2,500 lechugas, por semana, más otros cultivos, en esa área, y, todo, consumo, propiamente, del pueblo, abasteciendo, restaurantes, sodas, y, al que quiera, comerse, una lechuga fresca, ¿verdad? Sí, dichosamente, estamos ubicados, en el corazón, de Monteverde, entonces, tenemos clientes, que, tardamos, que, 5, 10 minutos, en llegar, a esos clientes, entonces, nuestro producto, es, un producto, muy, muy fresco, muy fresco, esa es, una de las, de las ventajas, que tenemos. Algo muy importante, ya hablando, un poquito, de lo que son, los caballos, tenés tus propios caballos, me decías, fuera de cámara, que te apasiona, venir a las caballerizas, a ver tus caballos, a darles ese chineíto, que ocupamos, como caballistas, de venir a ver las carnes, cómo están, si tienen pacas, si las cuadras, si está sucia, ¿cuál es tu día a día, con respecto a los caballos? ¿Cuáles son esos espacios, que sacás, para poder, desarrollar, lo que te apasiona? Bueno, ya uno, con el tiempo, va programando, sus actividades, y dentro de ese, que hacer diario, está el, el venir a darle una vuelta, al caballo, porque, hay que revisar, que, que cuente con agua limpia, que, las pasturas, estén ahí, disponibles, es, es una, una, una labor cotidiana. Un grupo muy interesante, amigos, que se ha venido forjando, por años, donde ustedes, comparten, actividades, de cabalgatas, topes, se programan, contratan el camión, vamos para un tope a Tilarán, vamos para un tope a Cañas, esa vivencia, brevemente, con tus amigos, de a caballo, aquí en este hermoso lugar, contanos un poco. Bueno, gracias a Dios, conozco a, la familia, Guzmán, desde, desde niño, Johnny, fuimos compañeros, en el colegio, entonces, esa relación, todavía, se mantiene, y, creo que, que se estrecha mucho, con la actividad, equina, cuando vamos a algún tope, este, es común, pues, días antes, ponernos de acuerdo, a qué hora nos vamos a ir, y, y todo de la logística, que hay que, tener, para hacer un viaje. Y ir a disfrutar, de lo que nos más, más nos gusta. Esa es lo principal. Entonces, se resumen, un hombre agricultor, un hombre a caballo, que, pues, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, de compartir con él, esos breves minutos, para que usted, conociera, la intimidad, de nuestro amigo, de aquí de Monteverde, un caballista más, en Costa Rica, que está dispuesto, a disfrutar, los caballos, al 100%. Bueno, hasta que Dios lo permita. Mi amigo, gracias por tenerte en caballos, y más, un placer, conocerte muy brevemente, y sigamos viendo más caballos, directamente, desde este hermoso lugar. Buenas tardes, amigos de a caballo, continuamos, con esta hermosísima, pasarela de caballos, directamente, desde Monteverde, Don Johnny Guzmán, tenemos un hermoso, ejemplar, de nombre, Bella Luna, Odín, hijo de gitano, Luna Rose, su madre, es una retinta, careta, paso costarricense, de seis años, que hermoso, ejemplar, estamos viendo, y compartiendo, con los amigos televidentes. Pues sí, así es, Don Kendall, la esperanza, igual como todo caballista, está en proceso de doma, ya es una yegua, que conociendo, de sus andares, de sus capacidades, ya la vamos a destinar, a la cría, estamos ahorita, por llevarla, a un caballo, de nuestro amigo, Roger Alfaro, en Tilarán, y sí, es una yegua, con buen barril, de buenos andares, dinámica, una yegua, que ha resultado, también, ser, muy mansa, muy tranquila, verdad, muy noble, una yegua, con mucha nobleza, como se caracterizan, normalmente, los hijos de gitano. ¿Qué caracteriza, Johnny Guzmán, en un ejemplar de estos? Para definir, un pie de cría, en su ganadería, ¿qué es la característica, como tal, que vos podés definirme, para decir, mira, esta yegua, por estas características, consideramos, que nos puede dar, mucho futuro, en la ganadería? Mira, esta yegua, viene de, de una de las últimas yeguas, si se quiere, la última yegua, que sacó mi papá, que se llama, Luna Rose, una yegua, de, también, de buenos andares, buen brazo, y el papá, de esta yegua, Odín, que es un hijo de gitano, ha resultado ser, un excelente reproductor, ya probado, de hecho, los caballos, que se han exhibido acá, como el caballo, de don Orlando, el gringo, este blanco, es un caballo, ya de esa descendencia, y hay otros, ya probados, es un garañón, que ya está probado, acá en la región, una yegua, ya muy femenina, verdad, muy limpia, en su cara, en su cuello, buenos andares, y muy importante, también, la nobleza del animal, verdad, porque para el domador, es siempre importante eso, cuán difícil, es luchar con un animal, que no se preste, que sea difícil, de mal carácter, es una yegua, con buena disposición, tiene buenas ancas, y buena capacidad, para ser una buena reproductora, en costarricense de paso, o para pasarse, también, al oivero, verdad, algo muy importante, que podemos recalcar, que silla, definitivamente, que silla de ejemplar, obviamente, no va sola, lleva un jinete, pues de mucha categoría, podemos decirlo al 100%, pero son esas sillas, que se disfrutan, donde ves al jinete, totalmente estable, con los movimientos, y ese empuje, que tiene ese animal, hacia el frente, así es, va bien montado, siente un caballo, entre las piernas, uno sin que lo golpee, la importancia de la silla, verdad, una suspensión buena, sin que martille, entonces, ahí realmente, uno va confortable, vemos como el jinete, realmente, no lo golpea la montura, y es casualmente eso, verdad, la maravilla, de un animal, con buena silla, una careta, con dos cabos blancos, como lo decías anteriormente, unos barriles, y unos cuartos, muy bien definidos, y lo que más me llama la atención, mi amigo Johnny, es la disposición, esa cara femenina, también, que tiene la yegua, eso marca, para mí, en lo personal, mucha diferencia, qué cosa más linda, es poder ver un animal, a 100, a 50 metros, si usted diga, es una yegua, vean qué cara, vean el perfil del ojo, ese ojo vivaz, para mí, en lo personal, Johnny, eso marca mucha diferencia, a nivel de otros caballos, importantísimo, don Kendall, definitivamente, la nobleza, y uno puede hablar, de brillo, de disposición, y femineidad, que es lo que estás recalcando, lo cual, sí, la yegua, definitivamente, lo tiene, y los movimientos, pues, a su perfección, por su montador, una yegua, que tiene disposición, que tiene trabajo, porque esto, no se ve simplemente, en uno o dos días, se ve, y se nota el proceso, que ha tenido, como dice la canción, suave, suavecito, pasito, pasito, tenemos estos resultados, así es, ahí vemos a Luis, que está haciendo, pues, unos laterales, verdad, son ejercicios, verdad, de apoyo, que dan flexión, y eso es lo importante, verdad, que no sea un caballo tieso, el caballo, primero hay que flexionarlo, una vez que está, suavizado, flexionado, arqueado, pues, reunámoslo, y a partir de ahí, pues ya, verdad, estamos hablando, ya de la madurez, de un caballo, de una yegua, eso es lo que viene, para ella. Como decían los señores, de antes, métanle, gozar si puede, cinco años a un caballo, para que obtenga, buenos resultados, trabajelo con paciencia, y estamos viendo en pantalla, resultados de primera calidad, yo creo que con este hermoso ejemplar, sigamos viendo más caballos, desde este hermosísimo lugar, así es, don Kendall, don Hernán Vargas, que gusto tenerte en Caballos y Más, y el placer, y el gusto mío, que nos hayan acompañado, ustedes hoy, Bambina, su padre Bambino, su madre, la gitana, una roja careta, costarricense de paso, de cuatro años, montada por Luis Alfaro, y vos tú, vos el propietario, qué bonito ejemplar, le estamos viendo, en pantalla, háblanos un poco, de lo que, los amigos televidentes, y nosotros, estamos disfrutando, el día de hoy, con esa, bonita potranca, este animalito, es, es, nieta del gitano, hija del bambino, y tiene tres, cuatro años, cuatro años, vemos, eh, una yegua, con una disposición, hacia adelante, increíble, con unas patas, bien marcadas, un empuje, un resorteo, diría yo, qué bonita temática, de potranca, eh, tenés, para el disfrute tuyo, ¿verdad? Eh, así es, este, son sacadas mías, ellas, ahí nacieron, y ahí están, y las disfruto, y las aprecio, porque también es genética, de, de, que viene de mi papá, y yo conservo eso, muy especial. Me decía afuera cámaras, que todo lo que tenés, has tenido el gusto, de arte, de sacar tus animales, de elegir los garachos, elegir las yeguas, para poder, pues disfrutar el día de hoy, toda esta bonita crianza. Definitivamente, este, me siento muy contento, porque me han salido animalitos, de muy buena calidad, y muy buenos, la madre dio, eh, esa pata, que se ve en esa yegua, eh, tiene siete hijos, y todos, parecidos, atrás. Entonces, la madre, fue la que ha transmitido, transmitido eso, porque, eh, los hijos que tiene, son de diferentes caballos, y todos son, eh, parecidos, atrás. Eso es muy importante, eh, generalmente, vemos ejemplares, o hemos visto ejemplares, durante muchos, programas, y cuando vemos caballos, con esa disposición, atrás, son caballos, eh, muy productivos, y lo vemos ahora, pues, metiéndola un poquito, en su proceso de doma, y vemos esa impulsación, de eso que nos gusta ver, en los grandes eventos, en Costa Rica, de eso que nos gusta ver, esos caballos, con esa disposición, con esas ganas, de hacer las cosas, bien, mi hermano. Sí, qué bueno, y, para mí, ya, imagínese, algo, algo sacado, medio criado, por mí, ahí, ahí están, para que la disfruten, y la vean. No, no, y, si nos vamos un poquito, a hablar de su morfología, cuartos bien definidos, unos barriles bien marcados, una careta, de cuatro cabos blancos, y lo que me llama, mucho la atención, mi amigo Germán, Hernán, perdón, es, esa cara femenina, o sea, esos ojos, bien marcaditos, se ve, una potranca, de primera calidad, que marca, su, su femenidad, a largo plazo, ¿verdad? Sí. Qué bonito ejemplar, de verdad. Y, también podemos, apreciar ahí, el conjunto, que esa llego tiene. Sí, un conjunto de primera calidad, como lo vemos, y los amigos televidentes, lo están apreciando, totalmente, y lo más importante, una potranca, de cuatro años, que apenas, está empezando, y creo que, nos va a dar mucho. Mi amigo, este, Hernán, muchas gracias, de verdad, por traernos este hermoso ejemplar, y agradecerle, a todos los amigos, de Monteverde, que siempre han estado, presentes en la hípica, en Costa Rica, y que se sepa, que en Monteverde, hay caballos, de primera calidad, a disposición, de toda la hípica, en Costa Rica. Sí, muy, muy, muy orgulloso, de que aquí, se esté dando todo esto, y qué lindo, que ya, tal vez, de ahora en adelante, se puedan, apreciar, y disfrutar de eso. Bueno, yo creo que, con este hermoso ejemplar, sigamos viendo, más caballos, directamente, desde ese, hermosísimo lugar. Muchas gracias, y hasta luego, y esperamos, que nos sigan visitando, aquí en Monteverde. Don Johnny, qué bonita tarde, de a caballo, hemos tenido el día de hoy, y seguimos con este hermoso ejemplar, de nombre El Bayo, su padre, el terrorista, la madre, la malagueña, es un costarricense, de seis años, y el propietario, nuestro gran amigo, y famosísimo, Norman Alfaro. Un artista, un gran amigo, y en esta tarde linda, de clima, montañoso, en Monteverde, disfrutar, de tan lindos amigos. Don Norman, es uno de ellos, el dueño, de este bellísimo ejemplar. Yo voy a definir, a gusto personal, este caballo, como un muñeco más, de los caballos buenos, que tenemos en Costa Rica. En lo particular, me encanta su capa, hablando un poco, de su morfología, y esas ganas, de ir hacia el frente, como nos gusta, ver los caballos, a nosotros, bien puestos. Hablanos un poco, de lo que consideras, que estamos viendo en pantalla. Mira, un caballo, ya lo dijiste, bien puesto, un caballo, con muy bien adiestramiento, este caballo, igual, Luis lo inició, Luis lo ha llevado, Luis lo tiene, todavía es un caballo, que le falta madurez, pero con mucha disposición. Definitivamente, una capa valla, un cordón de mula, que decíamos, que de alguna manera, hablando, de nuestros antepasados, de nuestros señores, apuntaban a eso, a que eso, era una muestra, de que era un buen caballo. Este caballo, con capa valla, crines negras, pata blanca, es definitivamente, un animal, que luce mucho, que resalta mucho, un animal, con una muy bonita expresión. Y una disposición, increíble, y creo, Don Johnny, que todo va de la mano, caballos, que ya se sacan a exposiciones, caballos, que ya se sacan a eventos, como quien dice popularmente, que ya conocen calle, ayudan a madurar esa boca, su cerebro, automáticamente, se mete en lo que está, y vemos, los resultados, en pantalla. Un caballo, llevado, en el pulso, en las manos, la boca, van las manos, del montador, ¿verdad? Definitivamente, son animales, con muy buena disposición, igual, muy sensibles, se ocupa pulso, se ocupa también, ser un montador, porque obedecen, a órdenes, muy sensibles, en riendas, y en piernas. No son caballos, tampoco, para un aprendiz, hay que entenderlo, no son turisteros, no son ese tipo de caballos, que es parte de la belleza, del costarricense de paso, sirve para todo, pero cuando hablamos, de un caballo, de exposición, de tope, de belleza, sí, hay que saberlo dominar, por eso, es muy importante, de verdad, el adiestramiento, desde el inicio, hasta el final, ya es un caballo, que va entrando, en su madurez, igual, Don Norman, también lo disfruta, en picadero, lo hemos visto en topes, y esa es la ventaja, y me queda la gran experiencia, de verlo en su participación, en las finales, o todo lo que fue, el procedimiento, de Copa Tizate, el año anterior, donde Norman, llevó este caballo, y que buenos comentarios, que buenos comentarios, de la gente de Costa Rica, que vieron este caballo, en su plenitud, marcando, diferencia, en sus tiempos, marcando paso, todo fue un espectáculo, que al final de cuentas, es lo que nos gusta, disfrutar de los caballos, en Costa Rica, y sobre todo, estos hermosos ejemplares, que marcan mucha diferencia, el orgullo, de uno, como propietario, verdad, siempre, mi papá decía, siempre van a haber caballos, mejores, y más malos, que los de uno, lo más importante, disfrutar su caballo, la conexión, verdad, del montador, con los lomos, del animal, es algo, que Luis, es un maestro, haciéndolo, y lo más importante, qué bonito, saber que los amigos, tienen bueno, y que los amigos, disfrutan los caballos, buenos en Costa Rica, aquí no hay envidia, de la mala, sino envidia, de la buena, de la buena, porque somos amigos, porque los caballos, eso es lo que buscamos, conocer gente, hacer, tomar criterios, diferentes opiniones, y a la vez, disfrutar, que un amigo, tenga un bonito ejemplar, así es, envidia de la buena, pero hay que saber montar, porque si no, te llevas un espaldazo, si, claro que si, son caballos, de mucho, mucho coraje, mucho tacto, como lo decías anteriormente, y yo creo, que este caballo, no solamente, se mete en lo que está, sino que, a continuación, creo que vamos a tener, unas imágenes en pantalla, en unos ejercicios, que hace ahí por aparte, que ya, Luisito dijo, lo vamos a mermar un poco, para disfrutar, más de este hermoso ejemplar, creo que con este caballo, sigamos viendo, más caballos, así es, continuamos, en esta preciosa, tarde aquí, en Monteverde, de Punta Arenas, con Jade, Madre Bella, una yegua blanca, costarricense de paso, de seis años y medio, su propietario, José Olivares, pues quien amonta, el mismo jinete, el más reconocido, en la zona, como es Luis Alfaro, Johnny. Así es, una linda postal, vemos esa yegua, en este momento, haciendo un pasaje, es una yegua, que está en proceso, sin embargo, esas, vicisitudes, esos pequeños detalles, dice Luis, que la sintió un poquito, muy sencillo, en el pulso, es una yegua, con mucha energía, y de repente, le dio rienda, y hizo pasaje, muy fácil, después de ahí, la yegua, tiene mucha energía, hay mucho que controlar, está absolutamente, en proceso, pero, esas genialidades, que tiene un montador, verdad, lo que decíamos anteriormente, y lo dijimos, es, cuando un caballo, una yegua da, y el jinete, sabe sacarle, y aprovechar ese espacio, yo creo que ahí, es donde nos vamos cuenta, de la calidad de jinetes, que a veces hay en Costa Rica, porque hay demasiado, jinete, en este país. Así es, hay muchos, gracias a Dios, hay muchos buenos, otros no tanto, y, lo bueno es, disfrutar, disfrutar de esto, que si es un arte, cuando se hace bien, verdad, una yegua, con muy lindo, andares, tiene muy buena genética, esta yegua, viene de Coqueta, Coqueta, era una hija de Janeiro, un caballo, don Aurelio Rojas, uno de esos caballistas, de verdad, que han habido en Monteverde, que vale la pena mencionar, de esa genética, viene, es hermana de Mercucho, el caballo, que monté anteriormente, entonces, de madre, una yegua excelente, de, sacada por don Emiliano Arguedas, de la ganadería, del Tubú, mi padrino, orgullosamente, y ahora es propiedad, de, de doña Marjorie Arguedas, y de nuestro, buen amigo, cigarrito, como lo decimos cariñosamente, el famoso José, el famoso José Olivares, bueno, yo creo que aquí, ha habido algo también, que yo, he visto, y, tal vez muchos no saben, don Emiliano Arguedas, verdad, como sacó buenos caballos, también, alguien que hay que decirlo, definitivamente, invirtió en genética, lo supo hacer, y don Emiliano, ha sacado, muy buenos caballos, es una ganadería, de las que más ha producido, buenos caballos, en Monteverde, de esos caballos, que bueno, hoy hemos visto, vimos a Mercucho, que tiene ya 20 años, y vimos su fortaleza también, ahora vemos esta yegua, o sea, don Emiliano invirtió, para sacar bueno, y salió bueno. Así es, dichosamente, esto ha quedado en la zona, como decía, en algún momento, hay muchos caballos, que han salido, que se han vendido, que se han ido, a la fuera de Monteverde, y hasta fuera del país, pero dichosamente, sí, tenemos este tipo, de morfología, este tipo de animales, lo cual es un orgullo, para como dicen ustedes, en las juntas, los de la altura, sí, como yo sigo diciendo, en esta segunda, gran pasión, más grande de Costa Rica, como son los caballos, yo creo que esto, esto es una pasión, que se vive, de rincón a rincón, así que, el aplauso, para vos, para Kendall, para todo el equipo, para don Cleber, su esposa, realmente un placer, haber disfrutado, en Monteverde, con ustedes, nuestros amigos, sí, sí, yo creo que, después de ver, estar viendo, este precioso, y lindo ejemplar, vamos a continuar, con el último caballo, que nos queda, bueno, después de, de ver, lindos ejemplares, aquí en Caballeriza, don Cristóbal, del Hotel Claro de Luna, cerramos, con este precioso, ejemplar, Guarenco, un color negro, costarricense, de paso, de 10 años, Holger, Vega, su propietario, y Luis Alfaro, que lo monta, Johnny, para un cierre, yo creo que, no podíamos esperar menos, de un caballo, morfológicamente, un muñeco, para mi criterio. A Zabache, admiremos las crines, de este animal, verdad, realmente, unas crines, hermosas, verdad, una morfología, realmente, estupenda, de este animal, está en alta escuela, Giovanni, lo estamos calentando, Luis, le está dando, unas vueltitas, de reconocimiento, y calentamiento, y ya lo vamos a ver, en lo que el caballo hace. Yo creo que hoy, nuestros amigos televidentes, que ven, la forma diferente, de hacer radio y televisión, en Costa Rica, como no es Radio Puerto TV, y este es su programa, Hablemos de Caballos y Más, se han dado cuenta, que en Monteverde, hay calidad, de caballos, y calidad, de jinete, yo creo que eso es importante. Muy importante, Giovanni, a través de los años, ya Luis tiene, alrededor de 20 años, 20 años, de estar en Monteverde, gracias a Dios, y en esos 20 años, pues sí, se han hecho, docenas y docenas de caballos, Monteverde ya ha exportado, muchos caballos, a nivel nacional, e internacional, ha ido, ha llevado caballos a México, hechos por Luis, y en Costa Rica, en la zona sur, en San Vito, hay mucho reconocimiento, para el maestro Alfaro, y ha ido mucho, de la genética, que ha producido, ya Monteverde, que tiene como cuna, posiblemente Tilarán, pero que ya, la hemos desarrollado, y gracias a Dios, yo creo que, que tenemos, dichosamente, que exhibir, y que mostrar. Sí, que yo creo que eso es importante, porque pues, todo mundo, conoce, y sabe el potencial, que tiene Monteverde, en la parte turística, pero en la parte equina, yo creo que hacía falta, que conocieran, a través de, de este su programa, hablemos de caballos y más, esa parte, que hacía falta, yo creo, Johnny, que hace tiempo, veníamos pulseándola también. Definitivamente, Giovanni, ahora que los tenemos, en la casa, porque ustedes, son de la casa, yo me siento, de la casa de ustedes, puesto que, desde el primer programa, que ha hecho, hablemos de caballos y más, he sido, un fiel, un fiel espectador, y entonces, pues, que orgullo, que orgullo, porque definitivamente, las felicitaciones, y para Monteverde, es un honor, tenerlos, tenerlos acá, e invitarlos, a venir a estas montañas, en donde no solo bosque, arcoíris, naturaleza, disfrutamos, sino también, la actividad de equina, la parte ecuestre, esta arte, maravillosa, ahí vemos, este caballo, negro, azabache, de, de Don Holger, haciendo, un paso español, esto es alta escuela, esto no se hace, en dos, no se hace, en tres meses, es paciencia, es perseverancia, es conocimiento, definitivamente, ahí Don Luis, lo lleva, en un paso español, muy bien, marcado, y vamos a ver, la transición, ahora que, que va a hacer, bueno, yo creo que también, aquí hay algo, que reconocer, que los Alfaro, donde está Roger Alfaro, donde está Heiner, famoso macho Cayán, una descendencia, de, jinetes, a caballo, como decimos, con diferente modalidad, cada uno, de sus hermanos, a cual más admiro, a cual más debemos, admirar, el macho, Roger, definitivamente, Luis, ya es, grandes hombres, grandes amigos, definitivamente, maestros, y señores de caballos, yo creo que sí, porque eso, ahí cada uno, como le dije anteriormente, mantiene un estilo, uno a trotador, uno a competencia, a Luis, que le fascina, todo lo que es, la alta escuela, Johnny, no queda más, que agradecerte, pues, a vos, el habernos permitido, llegar hoy a, aquí a este programa, y que la gente conociera, con el grupo de amigos, lo que son los caballos de Monteverde, ahora que Monteverde, a través de su nueva carretera, no es la definitiva, pero ya tenemos pavimento, ya no estamos tan aislados, e invitar a todo Costa Rica, a todos los dueños de caballos, a visitar este hermoso lugar, bueno, después de ver, este lindo ejemplar, vamos al cierre, de nuestro programa, después de haber compartido, una hora, con estos amigos de a caballo, directamente, desde Monteverde, vamos llegando, al fin de nuestro programa, no sin antes, agradecerle, a todas esas hermosas personas, que nos dieron, una hora, muy diferente, en la hípica, en Costa Rica, mi amigo, así es mi amigo Kendal, y gracias, a Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad, sábado a sábado, de llevarle un programa, a sus hogares, totalmente diferente, hoy, en el último cantón, que se hizo, en Punta Arenas, como lo es Monteverde, una zona rica, en vegetación, rica en todo, pero principalmente, en caballos también, y muchísimas gracias Johnny, a usted, a su familia, por esas atenciones, a Radio Puerto TV, y a todo el personal, muchas gracias, muchas gracias Giovanni, realmente, un honor, Aldo Giovanni Signini, Don Kendall, Don Cleber, y todo el equipo de producción, de Radio Puerto TV, realmente, un placer, y un enorme orgullo, el tenerles acá con nosotros, invitarles, a Monteverde, a este lugar de montaña, para que vengan, todos los costarricenses, a disfrutarlo, así que amigos televidentes, próximo sábado, cinco de la tarde, un nuevo compromiso, con este subprograma, hablemos de caballos, y más, Monteverde, ¡Suscríbete al canal!